Música 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 Muy buenos días a todas y todos los presentes, de manera muy especial a los estudiantes que hoy forman o ingresan a participar en lo que es el servicio militar voluntario que no es más que un programa para formar jóvenes en valores, amor a la familia y patriotismo el Ministerio de Defensa dignamente dirigido por el Teniente General Máximo William Muñoz Delgado diplomado de Estado Mayor, Ejército de República Dominicana y esta dirección del servicio militar voluntario dirigida por el General de Brigada Francisco José Gil Ramírez Ejército de República Dominicana, Diplomado de Estado Mayor les da formal bienvenida al nuevo ciclo del servicio militar voluntario, septiembre-diciembre hoy iniciarán lo que es una educación en valores, patriotismo y amor a lo que es la familia el servicio militar voluntario el servicio militar voluntario fue creado por el decreto número 1081-01 del 3 de noviembre del año 2001 este nuevo sistema educativo nace para buscar reforzar los valores patrios y para buscar en esa época trabajar con lo que es la sociedad y qué manera mejor que trabajar con los jóvenes entonces este decreto ordena la creación de una comisión del Ministerio de Defensa ante Secretaría de Estado de la Fuerza Armada el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Cruz Roja Dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas esas entidades forman entonces lo que es el servicio militar voluntario en su inicio que fue en el 2001 y hasta el 2006 el servicio militar voluntario tenía la primera fase esa fase fue creada para jóvenes de 15 a 25 años aceptaban hasta octavo de básica en esa época era diferente ahora esa época debían de estar internos tres meses los jóvenes en entidades militares a partir del 2006 surge la segunda parte que es la que nosotros formamos ahora que es 12 semanas sabatinas esto viene a surgir porque en esos tres meses los jóvenes los jóvenes duraban internos en un desastre militar perdían docencia en la clase desde la fecha hasta ahora el servicio militar voluntario el servicio militar voluntario ha graduado 27 mil 449 estudiantes de los cuales de los cuales casi ninguno porque el 0.0% han delinquido o sea el servicio ha creado o ha hecho buenas cosas el 30% el 30% de los voluntarios que han pasado por el servicio militar voluntario llegan a ser militares el 35% son en carreras universitarias y la han terminado el 32% están trabajando en instituciones gubernamentales instituciones públicas y privadas es por eso que según estudio el servicio militar voluntario ha hecho su trabajo ahora como como los tiempos cambian también el servicio militar voluntario ha reforzado lo que es la dominicanidad llamándole invitándole a los programas para hoy en agua tenemos la oportunidad de que todos los jóvenes no importa el centro educativo participe en el servicio militar voluntario nosotros hacemos un llamado a los jóvenes que no vinieron hoy que pueden venir el sábado que viene eso es los jóvenes entre 0 y 4 de media muchas gracias que no se me mueve que no se me mueve Yo mismo me voy a encargar de formar hasta donde ellos quieran coger, hasta donde ellos quieran coger, nosotros vamos a tratar de sacar lo mejor de ellos, y nada, estaremos aquí, yo mismo daré la instrucción para que se formen en valores, disciplina y amor a las partes. Sabemos que en buenas manos quedan, me gustó sobremanera lo que contaba con el profesor, las estadísticas que usted acaba de dar, del gran trabajo que se ha hecho y el esfuerzo y la gran asimilación que han tenido esos jóvenes que han pasado por este servicio militar. Así que suyos son y esperamos tener nuevos jóvenes. Lo importante es que ha sido una iniciativa también de ellos, porque es algo que ha salido de ellos, que no es impuesto. Le damos las gracias. Creemos que ahora mismo lo que más necesita nuestra sociedad es valores. Nuestra sociedad está degradada por la falta de valores. Y sí, qué bueno que hay una institución que está trabajando con eso, que está reforzando los valores que ya tienen y que ya le damos a nuestros hogares, a nuestros hijos. Eso es un cambio garantizado de nuestra sociedad para bien. Así que le felicitamos. Gracias. 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 La mente en atención. Eso es la parada en atención. La parada en atención es la parada sagrada de todos soldados. Se define de la siguiente manera. Talones unidos. Los pies formando un ángulo aproximadamente de 45 grados. los brazos se han dado a caer con naturalidad de los índices y pulgar unidos, cruzando ligueramente la textura del pantalón. Pecho erguido, quita el frente. Últicamente en atención para recibirse a quien mando militar. Ok, esa hilera, esa hilera, mirando para allá, mirando para el frente. Esa hilera nada más, esa hilera. Ustedes van a seguir a ese sargento, esa hilera. Sígueme. Allá, mi joven, sígueme. Sígueme. Vaya, vaya. Sígueme. 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 No hay... No hay algo. Puerto tao. No hay algo. No hay algo. No hay algo. Tiene algo. Pues para Tai. No hay algo. No aunque se sienta mal de algo. No hay algo que arreglar. Gracias.